Bueno, y hablando de instrumentadores quirúrgicos, estamos filosos con la información que viene ahora. Más que un bisturí, ¿o no, Elu? Hoy se vino filosa, filosa con la información, así que lo vamos a meter directamente ya con el uso de la tecnología. Este es el bloque que a mí tanto me gusta. Caos vehicular. ¿Qué caos vehicular? Cada vez más. Si hay algo que a mí me enoja, si hay algo que a mí me ponen los pelos de punta es el tránsito en todos lados. En todos lados. Porque la verdad cada vez estamos peor. Dicimos a usted que tiene un auto gigante, largo, largo, largo. Bueno, caos vehicular, contaminación ambiental. Los problemas de que las empresas cada vez fabrican más autos y la gente se compra autos. Y hay más autos que personas en una ciudad. Lo que empiezan a hacer las empresas ahora, los fabricantes de autos, es empezar a fabricar bicicletas eléctricas en vez de autos. Empresas como Audi, Toyota, Smart, BMW, Ford, Skoda, empiezan a fabricar bicicletas eléctricas. ¿Cómo bici? ¿Qué tiene de eléctrica? Atención, por favor, cuénteme. Tienen velocidades, de manera, digamos, de manera electrónica. O sea, que dejo de pedalear y es como una motito. Exactamente. La moto bici, ¿recuerda? Sí. Uno pedalea un rato, después no. Bueno, así. Es lo mismo, pero obviamente mucho más sofisticada. Tienen esos diseños así para andar en montaña y demás. Muy bueno, ¿eh? Ahí vemos, por ejemplo, ese es el diseño de Audi. ¿De Audi? De Audi, exactamente. Se llama Sport y Tron MTV, ese es el nombre de la bicicleta, y solamente cuesta 17 mil dólares. ¿Cuánto? 17 mil dólares. Ah, re económica. Escuchá, sacame la calculadora, sacame la calculadora, hacerme una cotización diaria y tirame cuánto serían pesos. 17 mil dólares. 17 por 15, ¿hacemos o por 15? Hacéle directo por 15. A ver, como para que no tengamos... ¿Cuánto sería? A ver. 255 mil pesos. ¿200? 255 mil pesos. Perfecto, muchas gracias. La bicicleta esa sale 255 mil pesos. Perfecto. Sin seguro. ¿Y el seguro cuándo salta? Sin seguro. No, aparte no te la ven asegurar a estos bichos. No, porque el riesgo es muy alto para chorértela. Eso no te la aseguran. No te la aseguran. Bueno, esta, por ejemplo, esta bicicleta solamente pesa 18 kilos. Así que uno la puede transportar para todos lados, la subo al departamento, yo la llevo alzada. Olvidaste, con esa plata, ¿sabes qué? Duermo con la bicicleta. Bueno, y esta bicicleta en realidad cuenta con una pantalla de 4.2 pulgadas para no ir viendo, digamos, la velocidad, porque aparte cuenta con 10 velocidades. Peoros cambios, antes que uno en la famosa mountain bike, que mueve el cambio y hace trac, trac, cuando hace el cambio, bueno, es exactamente lo mismo, pero obviamente mucho más sofisticada, la marca que la hace también y con este valorcito salado. Ponerle que se me descompone. Ponerle que se me, no sé, se me sale la cadena, ponele, de estas bicicletas o no. La llevo al bicicletario del barrio y le digo, che, ¿se me sale la cadena de mi Audi? Y no. ¿Entenderá? ¿Tiene correa? Oh, viene con correa, no viene con cadena. ¿Y qué hago, ponele? ¿Tengo que llevarlo a BIM? ¿Un taller mecánico? Ahora, vengo con la bici. No, flaco. Es complicado ahí, ¿eh? Es complicado. Es complicado, es complicado, sí. Porque hay gomerías que no aceptan bicicletas, ya está el cartel que dice, no se inflan bicicletas. ¿Cómo hacés con una de estas, ponele? ¿Una bicicleta, una bicicleta que no acepta, que no infla bicicletas? ¿Cómo es? No, la gomería. Vos te vas a la gomería, la gomería, no sé, la santa esa. Hay un cartel que dice, no se inflan bicicletas. Así, ¿eh? De guapo. Para mí está mal igual. Para mí está mal. Pobre el bicicletero, por el que se le pincha la bici. Pero bueno, 250 lucas cuesta esta bicicleta. Esa bicicleta, exactamente. Esa es una de las bicicletas. En realidad lo que están haciendo es, quieren sacar los autos del mercado. Porque aparte andar en bici nos hace hacer ejercicio, nos alivia un poco, llegamos más rápido. Por ahí en los días de calor acá en Resistencia como que se complica, ¿no? En el interior también meterle bicla hasta el laburo, pero hablando mal y pronto, digamos. Pero la verdad es que empiezan a innovar. También está de Smart, vio el autito chiquitito de Smart. También tenemos Smart Electric Bike. Esta bicicleta tiene un peso de 26 kilos. Sí. Pero aguanta para que vos lleves hasta 114 kilos. Mirá vos. O sea, aparte de tu cuerpo, soporta 114 kilos más. Ah, yo voy tranquilo, digamos, ¿no? Sí. Está bien, perfecto. Pero vas perfecto. Bien. Por ejemplo, a ver, te pregunto, un detalle tonto tal vez. ¿A dónde la lleva mi guayna en esta bicicleta? Porque, ¿ves que es medio complicado? No, pero el caño es medio raro, ¿no? El caño es medio, es como muy chiquitita, digamos. No podés llevar a nadie en esta bicicleta. Y tampoco es que se puede poner pedalines, vio la época de los pedalines. Porque no me da para comprar dos de estas. Entonces tengo que llevar a mi chica en el caño. ¿Eh? Esta igual cuesta 3.400 dólares. 3.400 dólares. Sácame por 15 rápido, porque yo así no me manejo. Bueno. Quédese, como encarnación, viste, que tenés que... Lo podés comprar el peso también, señor. ¿Cómo pudo? Ay, ¿cómo hace para imitar todo? Lo podés comprar el peso también, señor. Si lo hacemos por 16, no sale 5. Dos precios tenemos el ru. Ah. La cotización. 54.400 dólares. 54.400 pesos. 54.400 pesos. Bien, perfecto. Perfecto. Ahí está. Este es más accesible. Acá llego. Y capaz que, bueno, permite poner pedalines. Vio la época de los pedalines, que poníamos y nos paramos atrás. Le damos prendido el hombro. Y algo voy a tener que inventar para llevar a mi mujer. A Ophelia estoy en el horno. Yo no lo puedo llevar a Ophelia ahí. Un canasto falta para Ophelia. ¿Cómo se dice que todas las bicicletas se cargan a batería? Tienen un enchufe con la moto eléctrica. Bueno, y esta tiene una autonomía de hasta 100 kilómetros. Así que uno puede andar pedaleando un rato. Y funciona bien, Smart. Está bien. ¿Cuántos kilos soporta de más, me dijo? 114. Perfecto. Perfecto. Bueno. Vamos para tener un poco de información, ¿no? Peugeot también lanzó, pero lanza ahora. Del 1 al 16 de octubre van a estar presentando en una feria y en el asalto de París. Ay, qué lindo. ¿Viste de Peugeot? Me gustó. Exactamente. Es plegable. Ese es el detalle de esta bicicleta. ¿Plegable? Claro. ¿Vieron las bicicletas viejas de año que se doblaban? Sí. Así igual. Como un paraguas, ¿viste? Sacar la bici de la mochila. No, no sabes el quilombo que es con el carrito de mi hija. Ahora con esto también, dejame. ¿Viste? No, viste. 17 kilos igual, no pesa mucho. Para el outfit, mirá, no se te arruga la ropa. Que en 10 segundos se plega. Chau. Y queda así, como vemos en la muestra ahí. Lo llevas en la valija de viaje. ¿Cuánto cuesta esta Peugeot? Ponele, para saber, señora. No se sabe, chicos. Hola, ¿qué tal? Perfecto, muy bien. No tiene el dato porque lo presentan ahora en octubre. Ah, todavía están pensando en cuánto la van a... Chicos, debe estar saladísima. Teniendo en cuenta que es plegable y demás. Buena. Ya le digo. Después tenemos la de BMW. A ver. Uh, esta. Barata. A ver la de BMW. Cruise e-bike se llama. Y esta también. Cuesta 3.400 dólares. 3.400 dólares. Sí, 54.000 pesos. También. Aproximadamente. 22 kilos, pesa un poquitito más. ¿Cuánto soporta? Usted sigue, usted sigue, usted sigue nomás. Tiene hasta 10 velocidades también. Y anda bien, ¿eh? Anda bien, porque tiene cadena esta, por ejemplo. Ah, esta viene con cadena. Está bien. Esta ya la puedo llevar al bicicletero del barrio. Está bien, porque si no, la dejo sin laburo a la gente, ¿viste? Y permite que uno ande hasta 100 kilómetros, que uno recorra. La batería, digamos. Que cuando uno pedalea, descansa, puede andar así como un motito, lo mismo. Está bien. ¿Y qué pasa si a mí se me queda sin batería en la... Lo puedo usar como bicicleta normal, diga? Totalmente. Ah, perfecto. Listo, puedo empezar a pedalear. No es que se me traban las ruedas y no pude volver a casa. No, no. Tiene a uno, ¿no? No, por supuesto. Para eso están las motos eléctricas, como no sé qué hacen batería. Y fuiste. Listo, las llevas al costado. Me gustó, ¿eh? Me gusta esta blanquita, está linda. Bueno, ya le digo, la más cara es la de Audi, como yo le dije, que está a 17 mil dólares. Y después tenemos la de Ford, que es la Super Cruiser. A ver. Esta tiene un diseño así más para andar en familia. Fíjate que tiene el asientito atrás. Ahí está. Esta es la que yo quiero. Esta es la que es más de mi familia, digamos. Esta es la popular, ¿no? La peronista, si querés. Exacto. Ahí vamos. Porque ahí voy con mi gente. Claro, exactamente. La puede llevar a Ofe a pasear. Claro, ahí la lleva a Ofe. A Pueblo esta. Esta es más nuestra, más de Pueblo. Sí, sí, señor. También, 3.400 dólares. Todas rondan los mismos precios. Bueno. Implementan también la misma tecnología. Esta solamente, la batería dura 50 kilómetros. No 100 como las otras que yo les estaba contando anteriormente. Tiene más diseños así como Sport, Casual. Ahí pasando por Itatí, ¿eh? Muy bien el muchacho. Especable. Sí. ¿Lo vinieron a probar acá? No. ¿Viste el fin de semana? 300.000 personas suben a Itatí y hay gente que fue en bicicleta. Mirá vos. Y para cargar la batería lleva aproximadamente entre 4 y 5 horas. Este es el tiempo, digamos, cuando tiene que... Como un celular. Exactamente. Como un celular. Como un celular. Y ya le digo... La velocidad máxima son 32 kilómetros por hora. 32 kilómetros. Perfecto. Está bien, uno tiene distancia de frenado. Eliana, muchísimas gracias.